y finalmente tu candidato para ganar el derby tenemos que irnos con el oso el oso de Ozuna gracias a tu ¿cuál es tu favorito para el derby? Ozuna, Ozuna ¿y de finalista con él? Juegatela Bon, Bon y Ozuna ¿a quién vas a estar apoyando el derby? no sé, Ramiro gracias, Emanuel no quieres elegir a uno para ganar el derby pero te vamos a ver ahí animándolo a ellos dándole bebidas y todo y la toalla claro que sí, a los tres tú me verás ahí ahorita buscando cámara finalmente favorito para el home run derby gracias finalmente, ¿qué le dijiste a Marcelo Ozuna para el home run derby? que no coma mucho para que mantenga los hips y que trate de meter un poquito en el codo para que bate y lo que le dije fue que te vaya pie para atrás gracias y finalmente, Oscar Hernández es tu favorito para ganar el derby pero ¿a quién tú crees que vas a estar en la final con él? si digo que me va a estar en la final voy a tener problemas tengo que adelantar gracias por ver el video